¡Gracias! 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 It's not really easy. He'sro a great city when dinner I'm doing it. I'm I'm interacting right now because of the dear friends at the Bible so that everyone itís not 2021. Just as if.... Letís hear so much because of this new news. All I have to read from the governor you 허팝 is very delightful with Mixturism Oroméa Barakumalamafi Kulajja Mahadharine Hamileu Al Al Nazimadda ¿Quieres que te hagas? ¿Quieres que te hagas? ¿Quieres que te hagas? Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te hagas? Je te quitterai, quitterai. Cheers! Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te hagas? Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te hagas? Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te preguntas? Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te hagas? Mixturism Oroméa, ¿Quieres que te sentieras? Si, a un témoin de sa famille, a été appelé en Facebook, artempo, en dehors de la foule ! Est-ce que tu as chanteó marié ? Mixturism Oroméa, ¿Quieres-tu que te lave une trouxe? Hasta ahora mismo que todos los ciudadanos del turismo Estas son diálogo que están asustados en cuanto a los expertos Las personas que estarán aturados con más o menos para los expertos y a que se ve el día en el día y se ve la gente, no se ve la gente. No se ve la gente, no se ve la gente. No se ve la gente. Porque yo creo que es un ministerio de Oromea que se hace. Y yo creo que el ministerio de Oromea, que me hacía. ¿Qué es el ministerio de Oromea que se ve la gente? ¿Puede que se le diga aquí? Lo que es esto también es para el interés. Yo estoy hablando de la actividad por esto. En total, lo que tú estás compartido hay un poco de tiempo que te inviertes y se les offrir. ¿Crees que yo te escuché aquí? Más��고押oció. Chloras y entrevistas. No me escuché, ya tenías fácil de hacer un momento. Quieres que no estés. Así de justificarse tanto la publicación sobre su vida de una gente. Pero no es tan maravilhoso. Pero no es una magnética. No es una magnética de los otros. Sí, nosotros somos laidad de A.D.H., y un amigo de Nafay. No, no. Porque el amigo de Varan mole, que es un amigo de la gente que se da un poco más átua, Yo te salgo y tú y tú estás. No te dices. y lo que te gustó y tu me gustó y tu me gustó y tú no me gustó pero no me gustó no me gustó no me gustó pero no me gustó y tú no me gustó Cámara es un gran gran No, 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 no. y se le dieron la vida, la media, la media, etc. Como se le dieron athlético, se le dieron athléticamente y se le dieron athlético. ¿Athlético está aquí? No hay ninguna de las que se le dieron athlético. Si no se le dieron athlético, se le dieron athlético. Si tu me dieron athlético, te dieron a la mano y a tu. Y a tu. Y a tu, a tu. Y nos dises y hay historias sobre la Biblia en realidad de los estesdoor oire para ganar las redes sociales. Como te escuchas de Tifa y otras historias sobre la Biblia? ¿Has visto la cosita de la Suma? La cosita de la Suma es la que se le dijo, se le dijo en todo el video. La cosita de la Suma y le dijo que se le dijo en el libro de la Suma. Tienes que la Suma y le dijo, se le dijo ¿verdad? Tienes que la Suma y le dijo. Sí, la Suma y le dijo. y a la vida de los hermanos que nos fuertes y nos fuertes. Así que nosotros nos fuertes no se convirtieron en tuyos. Bueno, no tenemos ninguna manera. No tenemos ninguna manera de que nosotros nos fuertes de las personas, nos fuertes de la época y nos fuertes. y con la gente que le sayó y compró lo sucia y esconderse que sucesivamente se tendría a hacerse y es un año en año por si lo soñaba y nos dañábamos en opción. Todos los dibujos en el año, en el día 10 meses, los libros de los pequeños entonces Ellos se han enviado a un gran bello de la gente. No me gustó el día de hoy, ha sido el día de hoy. No, 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 no... no es mi amor y siquiera que abstienes en la vida. ¿Y ahora qué tenéis? El Dubaúltio a un poco de la vida y a tuyos que eres de tus hijos. Y por ejemplo que eres similar a tuyos que eres de tus hijos. Dédita la vida, confiante que nací en tuyos y va a un privilégio. Entonces, la vida es importante y es que tú tienes a el serre en tuyos. El niño estaba en la cálculo que le lehía del mundo. Y además de que será quien le debió ser la cara de la cálculo de Nano, en cada situación que será un poco más larga que a parte del mundo del mundo que se desperta. La casa era una y los demás, a lo mismo, y el señor. Por ejemplo, vamos a decir que viene bien con esa es la vida que se despertara y se despertar. La vidaonnola era una vida. ¿Quién tiene una vida? ¿Cómo se ha hecho? Sí. La idea es que hay un beso que se ha hecho con el dinero, y si llego el dinero. A todos los que se ha hecho con el dinero. Las cosas buenas son las que nos interrumpen. Las cosas son las que nos derrotan. El mundo es el mundo. No, tu puedes ver más. No, 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 no. Tu vas a d'un тур. En realidad, tu te acercas a su casa y te preguntes a tu. ¿Tú te preguntes a alguien de la familia, tu te consegues a tu. Tu te cuides el poder. Tu te lo dices en tuyos. Tu me as pensé en tuyos. Tu me as pensé en tuyos, A los padres de los hijos deppes. El padre sigue en la mente y el que nos ciedır. Los hijos deppes que se puedan llegar a los hijos de los hijos. El padre sigue en su vida en su vida. El padre sigue en su vida y se lesimez en su vida. En todas las transformaciones a, el padre sabe que tiene que irme y irme a decir que necesite tu entusiasmo. ¿Cuál es tu concepto en la mente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Arquitectura. Arquitectura. Cuando se presenta en la Universidad, se ha visto que es un lugar que se ha hecho en Sudán. Se ha hecho un poco de trabajo y se ha hecho. Se ha hecho un poco de trabajo en Sudán. Si se ha hecho un poco de trabajo, se ha hecho un poco de trabajo. Arquitectura. El Universidad Volketeira. ¿Cómo se ha hecho un poco? Pero, en cuanto a la luz, no se�� en su casa a la luz. En cuanto a la luz de la luz de un l saltito. En scientific unité de la luz, la luz de la luz puede ser más olympia. Todo el departamento es muy apótico. Sabina, la luz de la luz que lleva la luz cuando lleva a la luz. Quartan en existe de los elementos. Y me dijeron que me hacía un hijo de mi hijo de mi hijo. Mi hijo de mi hijo. Y me dijeron que me iba a un hijo de mi hijo. Y yo, eres una de las empresas que me dijeron un hijo de mi hijo de mi hijo. ¿Y eso fue que me dijeron? 3.75 ¿También está en torre? ¿No es nada más? ¿Me entiendes en tuyos? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué te hablas de la Universidad de San Afri? Tiene que tener un departamento y el departamento de la Universidad de San Afri. Yo me he pedido a la Universidad de San Afri. Y me lo haces. ¿De qué sepúe el Departement de la Comunicación? De lo que sepúe el Departement. ¿De qué sepúe el Departement? ¿Cuál es una cosa? Si es el design loose, es la parte de las Architecturiales y Expansiones. ¿Y tú quieres la subida? ¿Cuál es tuél es de la Comunicación? ¿Lo le promete? La gente es muy bien, me daño. No, no. No, no. No, no. Cuando se hace la arquitectura de la hoja, se dice que no se le dice, se le dice, que no se le dice. No se le dice, no se le dice. No se le dice. No, no se le dice. ...conseñor, ¿no? ¿No? Sí. Así es, ¿no? No. ¿No? 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 ¿Qué le refugía de la mujer? Sí, es el compromiso de la mujer. ¿No lo ha dicho? Sí. Sí. Se ha recibido el compromiso de la mujer. Sí, si tienes la mujer, no tienes la mujer. No puedo decirlo de la mujer. No puedo darme la mujer. No puedo darme la mujer. No puedo darme la mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!